hola a todos bueno hoy vamos a hablar de la correcta alimentación para nuestras aves vamos a comenzar por el pienso y acabando por las frutas y las verduras bueno el pienso extrusionado en un anterior vídeo ya había hablado de esto de la alimentación para nuestros agapornis canarios loros etcétera pistacidos en general ya había hablado de este tipo de piensos y bueno aquí os dejo una de las marcas que podéis encontrar en muchas tiendas de aves mismo por internet y éstas son una de las mejores marcas hay marcas más caras que éstas también es baratas como veis aquí en la imagen tenéis pienso para cualquier tipo de ave agapornis nifas canarios periquitos loros y hoy en día estos piensos los hacen para todo tipo de aves bueno vamos a comenzar con las semillas aunque yo no la recomiendo mucho para ciertos tipos de aves pero sí para agapornis nifas son aves más pequeñas por lo tanto si está en voladera con las semillas también van a aportar un mínimo de grasa que le viene muy bien sólo sobre todo si estamos en época de cría vamos a enseñar las distintas tipos de semillas que hay estos suelen venir en mezclas ya aunque hay algunas mezclas que llaman más semillas que las otras bueno el alpiste después tenemos la alvena que la alvena abrí el otro día en un vídeo de ella y ya muchísimas propiedades después tenemos el mijo amarillo y también tenemos el mijo rojo como repito estas estas mezclas de semillas vienen normalmente en misturas también vienen con sorgo con cañamón con negrillo y con cebada hay algunas de estas semillas que contienen más grasas que las otras no nos vamos a parar a decir cuáles son mejores y cuáles son peores seguimos con la fruta fresca la fruta siempre tiene que ser fresca en su defecto y bueno la manzana la fresa el pomelo la pera aquí quiero recalcar una cosa lo que es la pepita que contiene la manzana la pera pues no es bueno dársela contiene mínimo de cianura y en cantidades altas puede ser mortal para nuestras aves así que eso sacárselo pasa igual lo mismo con la mandarina con la naranja con el limón y con la papaya esto lo que es la semilla no es bueno dársela pues bueno aquí tenéis otro tipo de de frutas que podemos dar el timón también se puede mordar todo esto que os estoy enseñando he decidido hacerse el vídeo para que colocáis la fruta en algunos países las hay en otras no así que pues bueno hay algunas aves que le gustan más otras cosas unas cosas que las otras y así digo mismo las uvas las pepitas no es bueno dársela de todas estas frutas que estáis viendo aquí pues ya pongo aquí en cada panel ya pongo máximo dos veces por semana no es bueno abusar también de ciertas cosas y por eso dos veces por semana sería lo ideal aquí tenéis un montón de variedad de fruta que le podéis dar por lo tanto en temporada de cada fruta pues podéis hacerle unos tipos de macedonias mezclando un poquito de cada fruta eso sí os recomiendo cortarlas en cachos pequeñitos para que desperdicien lo menos posible también le podéis dar chirimoyas frangüesa picota cereza repito otra vez no más de dos veces por semana no es bueno abusar tampoco y bueno vamos a empezar con las verduras verduras frescas las verduras siempre tienen que ser frescas tengo visto mucho por ello en muchos comentarios si no las verduras tengo tienen que ser fresca le podemos aportar pimiento verde pimiento rojo lechuga acelga aquí voy a decir que la lechuga y la acelga no es bueno dársela seguido lo descompone muchísimo sea cualquiera por lo tanto la lechuga en la acelga una vez a la semana será suficiente bueno después tenemos la envidia el pepino la coliflor el brócoli el brócoli es una de las verduras que más vitamina k tiene una de las más no la que más también vitamina k tiene el otro día lo explicado en un vídeo que he hecho de d papilla casera para aves por aquí los dejo el enlace y el brócoli es muy bueno para nuestras aves después podéis aportar judía en su vaina escalola maíz zanahoria esto todo se lo podéis dar crudo sin problema bueno la zanahoria se la podéis cocer el maíz también la judía también siempre y cuando no contengan sal pero bueno yo prefiero darse los productos frescos porque muchos sabemos que cociendo alguno de estos productos siempre van a perder algunas de sus propiedades por lo tanto mejor crudo la rúcula los comigos repollo alcachofa ya veis que tenéis un montón de variedad de frutas y verduras que le podemos aportar en temporada de ella que hay muchas frutas y verduras que las hay todo el año ya y por lo tanto el tomate de calabacín espinaques guisantes también en su vaina vamos a ver el tomate quiero pararme aquí en el tema está el tomate tengo visto mucho por las redes sociales que el tomate es malo y no muchos mucha gente dice que el malo no yo no estoy de acuerdo el tomate es bueno yo llevo años dándolos a mis aves y nunca tuve problemas con el tomate estas cosas también se las podemos aportar en variedades en la misma comida diferente ese tipo de frutas o de verduras también se pueden narajos tiernos a habas también su vaina el apio es buenísimo hay mucha gente que pregunta si el apio hay que dárselo cocido o crudo no crudo siempre crudo vuelvo a repetirlo el apio pierde muchísimas prácticamente todas las propiedades al cocerlo por lo tanto crudo ahora vamos a hablar de esto los garbanzos las lentejas la alubia blanca y la alubia pinta otras dudas que tienen mucha gente esto hay que dar dárselo como si fueras a cocinarlo lo que tenemos que hacer con esto es ponerlo 24 horas en remojo ahora voy a explicar cómo hacer unos germinados fantásticos para vuestras aves los germinados se lo puede hacer tanto con las semillas como con las alubias con las lentejas etcétera con esto podéis hacerlo con cualquier cosa por lo tanto una vez por semana se le debe de ofrecer germinados de garbanzos lentejas judías blancas o pintas o soja o trigo cebado sordo bueno cualquiera de las las cosas que ya habéis visto en este vídeo como lo hacemos dejaremos el remojo durante 24 horas le cambiaremos el agua como es cuando para es para cocinar tres veces al día poniéndose la limpia una vez hagamos esto después de las 24 horas y de tres cambios de agua las dejamos 24 horas en un papel de cocina o una servilleta aquí lo tenéis esto lo he hecho yo ahí os he dejado unas imágenes y por lo tanto vais a ver ahora el resultado después de 48 horas ahí tenéis ya han germinado algo si se le cae dejar tres o cuatro días para que la germinada coja flor sin problema ninguno yo a veces también le hago distintas germinaciones le he hecho por ejemplo 10 lentejas 10 garbanzos 10 gramos de trigo o 10 gramos del piste yo varío no siempre le doy el mismo germinado le suelo dar tres o cuatro mezclas germinadas aquí lo tenéis germinado de tres clases esto es garbanzo esto es arroz también se puede hacer germinado de arroz y por lo tanto este ya tiene este es el de garbanzo ya veis que es de dos días y esto ya tienen cuatro días estos dos germinados más verdosos para que no se nos saque lo que tenemos que hacer es pulverizarlo con agua para que no se queden secos y se nos estropeen lo podéis mantener así varios días no pasa nada después tenéis también se puede dar arroz otra cosa más que he visto por las redes sociales la gente el arroz es buenísimo la pasta es buenísima cocida y sin sal también se la podéis dar cruda pero bueno son más duras por lo tanto lo recomiendo más cocido pero cruda no hay problema después también se puede dar pollo pan integral pescado o queso burgo de arios burgo de áreas o tipo burgo de áreas que eso fresco pero esto todo lo repito sin sal el pescado tiene que ser cocido el pollo cocido nos quedaremos crudo el pescado tampoco y en parte gra puede ser pan integral o pan sin sal sin problema ninguno también estas son cosas que podemos dar a nuestras aves sin problema ninguno pues nada más amigos esto es todo por hoy si te ha gustado suscríbete no te olvides de ver a la campanita deja tu like tu comentario síguenos también en redes sociales 20 facebook e instagram y hasta otra muchas gracias por haber visto este vídeo